Y aquí estamos, vamos a tratar un tema sensible, un tema que tiene que ver con empleo y con salario. El gobierno anunció antes de ayer que el empleo dejó de caer y que los salarios del sector privado se vienen recuperando. Vamos a ver qué opina al respecto Luis Campos, que es investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma y a su vez es doctor en Ciencias Sociales. ¿Qué tal Luis? Un gusto tenerte aquí en el programa, soy Laura Swerdlich, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bueno Luis, según los datos que ustedes manejan en CTA, que siguen el tema empleo, el tema salarios, entre tantos otros, ¿qué opinan respecto de esta afirmación? Efectivamente el empleo dejó de caer y los salarios vienen recuperando, pero no del todo. A ver, son dos cuestiones distintas. En materia de empleo, te diría que es un poco apresurado decir que dejó de caer, básicamente porque lo que se conoció esta semana son dos informes. Un informe sobre el SIPA, que son las declaraciones juradas que los empleadores presentan todos los meses ante los empleadores, y ese dato de junio dio bastante mal, de hecho dio bastante peor que lo que había dado en mayo. Es decir, en mayo el gobierno había dicho que se había desacelerado el proceso de destrucción de empleo, es decir, había caído a una menor velocidad que en abril, en junio se aceleró el proceso de destrucción de empleo. Ahora, en julio la encuesta de indicadores laborales, que es este otro informe que publica el ministerio todos los meses, por primera vez dio una variación de cero, es decir, no se creó, no se crearon puestos de trabajo, pero tampoco se destruyeron puestos de trabajo. Ahí la EIL, digo, la encuesta de indicadores laborales, es menos sensible que el SIPA para captar variaciones en el empleo, así que yo te diría que basarse en la EIL de julio, para decir que se frenó el proceso de caída de empleo, es un poco apresurado, en todo caso hay que esperar cuando el mes que viene se publiquen los datos del SIPA de julio, ver si se convalida ese dato de la EIL en el SIPA o no, de hecho puede dar tranquilamente que una variación positiva o neutra en la EIL se dé a la par de un proceso de destrucción de puestos de trabajo según el SIPA, algo que pasó por ejemplo el año pasado, en septiembre, octubre, digo, no sería llamativo que en un mes haya datos encontrados entre ambos instrumentos, pero lo cierto es que el dato más sensible, más fidedigno que tenemos en materia de cantidad de puestos de trabajo, que es el del SIPA, el último que tenemos es de junio y como te decía fue bastante peor que más, así que por lo pronto parece apresurado decir que se frenó el proceso de destrucción de empleo, tomando únicamente como fuente esta variación, ya te digo, muy marginal de la EIL de un 0,05% arriba, en términos estadísticos eso es igual a cero, así que te diría por lo pronto es apresurado y esperaría a ver qué pasa el mes que viene y aún así un mes de cambio tampoco resulta suficiente para plantear un cambio de tendencia, sobre todo cuando julio fue un mes bastante bueno para el nivel de actividad, esta semana también el INDEC publicó los datos de actividad de industria y de construcción que dieron bastante bien en julio, y que en agosto ahí los primeros indicadores plantearían que no fue un mes tan bueno como julio, así que por lo pronto ahí yo pondría algunos signos de interrogantes y no me apresuraría en sacar conclusiones muy tajantes respecto a un posible cambio de tendencia. ¿El dato del CIPA es el que se obtiene con el formulario 931? ¿El de las cargas sociales? Es el procesamiento que hace la Secretaría de Trabajo a partir de todas las declaraciones juradas que presentan los empleadores mensualmente sobre los trabajadores en relación de dependencia, con lo cual es un censo, y por eso decía que es bastante más fidedigno que la encuesta de indicadores laborales, que es una encuesta, no releva microestablecimientos, es decir, por ejemplo, releva en la Ciudad de Buenos Aires, en el Ámbar, releva... Es la urgencia que tiene el gobierno de dar buenas noticias, ¿no? Encima es un tema muy sensible. Me parece que va muy en esa línea, y además ten en cuenta que la semana que viene se va a conocer el dato del mercado de trabajo del INDEC del segundo trimestre, y es posible que la tasa de desocupación dé mal, dé un crecimiento en la tasa de desocupación, así que hay ahí alguna necesidad de instalar al menos discursivamente. Yo prefiero ahí no hacer proyecciones, lo cierto es que el primer trimestre no había subido tanto como se esperaba, tal vez, pero bueno, el 7,7% del primer trimestre fue un dato bastante elevado, aún cuando se esperaba que fuera un poco más, hay que ver qué da el segundo trimestre, y también ver la composición, porque muchas veces nos quedamos con el dato agregado, digo, la tasa de desocupación del 7,7% a nivel nacional, y en realidad lo que está pasando en la letra chica de esos informes, que son muy interesantes, es que, por ejemplo, está variando, y hay que ver qué pasa, la composición del empleo, digo, yo no le prestaría tanta atención a si sube o baja la desocupación, sino, por ejemplo, si sube o baja el cuentapropismo. Claro. Porque, digo, a ver, hay alguna hipótesis, que estamos barajando varios, que es que estamos ante una situación donde lo que va a crecer mucho no es tanto el desempleo, sino el cuentapropismo. Sino la precariedad, el cuentapropismo, el empleo no registrado, así que hay que también estar atento también mucho a la letra chica de estos informes, que son muy ricos y que no se reducen a un único dato, que suele ser el que aparece en la tapa de los medios. Hace un par de horas se conoció el índice de inflación de agosto, 4,2, esto acumula un 2,36,7 en los últimos 12 meses, demencial. Este, ¿cómo están los salarios respecto de esto? ¿Acompañaron la inflación? Mirá, hay dos cosas, te diría. Por un lado, el dato de agosto fue bastante malo. El dato de agosto, el gobierno, de hecho, esperaba una inflación menor, hallaban cuatro meses seguidos con la inflación en torno al 4%, incluso la inflación núcleo subió a algunos decimales, así que es un dato bastante malo. Ahora, en materia salarial, lo que sí está pasando es que el salario de los trabajadores registrados del sector privado en estos últimos meses le vino ganando a la inflación. Y eso tiene que ver con que los salarios vienen ajustando por paritarias que miran la inflación pasada. Y como a partir de mayo habíamos tenido un proceso de caída de la inflación relativamente importante, eso se tradujo en un aumento salarial. Yo pensaba en paritarias que miran la inflación de los meses anteriores con una inflación bajando, eso generó un efecto inercial que se plasmó en crecimiento de los salarios para los trabajadores registrados del sector privado. No ha sido el sector público, que siguen estancados niveles superiores a un 20% más bajos respecto de un año atrás, lo cual es un problema muy serio para esos trabajadores, trabajadoras que representan un tercio del total de asalariados. Y en el caso de los asalariados registrados del sector privado, lo que sí se ve es una recuperación respecto de lo que se había perdido en diciembre y enero, que fue el peor momento de la evolución salarial, y una estabilización en niveles similares a los de fines del año pasado, que son niveles muy bajos en términos históricos. Estamos hablando de salarios que están en torno a un 20% por debajo de los niveles que tenían a fines del 2017. ¿Como las jubilaciones, más o menos? Las jubilaciones perdieron más. Las jubilaciones, lamentablemente, cayeron bastante más. Por ejemplo, el primer semestre de este año, en promedio, cayeron aproximadamente un 30% en comparación con el primer semestre del 2023. Entonces, si bien en los últimos meses crecieron un poco, y eso le permite al gobierno decir que en términos de nivel están nuevamente en niveles cercanos a los fines del año pasado, en términos de la masa de recursos que recibieron los jubilados y jubiladas, estamos hablando de una caída muy fuerte a lo largo del primer trimestre, sobre todo que eso se explica por los primeros meses del año, no tanto por lo que pasó después. Bien, bien. Entonces, no podemos hablar de tendencia de crecimiento del empleo y podemos hablar de una tendencia o una variable de aumento respecto de salarios privados y estaríamos esperando una recomposición de salarios de empleado público. A ver, yo lamentablemente creo que en el ámbito del sector público, la postura del Estado Nacional y de la mayoría de las provincias es no ir a hacer una recomposición salarial. Sí, congelar. Sí, me parece que por ese lado para adelante la situación viene bastante complicada. En el caso del sector privado, te diría que también va a ser difícil que siga este proceso de crecimiento del salario real, por distintas razones, algunas derivadas de que este efecto inercial que te decía, digo, paritarias que miran la inflación pasada, ya se empezó a terminar, de hecho las paritarias que están negociándose ahora, todas están estableciendo aumentos en torno al 3, 4% mensual, algunas incluso menos, así que no parece ser que se vaya a mantener el tiempo, ese efecto inercial, y además, porque estamos con algunos problemas macro derivados de una apreciación cambiaria. A ver, el salario promedio, como te decía, ya prácticamente recuperó la caída de diciembre, pero medido en dólares está un 40% más arriba. Es decir, es un salario que en dólares vale muchísimo más, por más que un trabajador o una trabajadora en el bolsillo eso no lo sienta, porque no le importa cómo se convierte a dólares su salario, sino lo que puede comprar. Y puede comprar más o menos lo mismo o menos. Pero pensando en la competitividad de la economía en su conjunto, es un problema serio. Así que ahí yo tampoco veo que haya mucho chance de un sendero de crecimiento del salario real sostenido en los próximos meses. Y en materia de empleo, yo creo que va a depender mucho de lo que pase con la actividad. Y ahí el escenario de la actividad económica no parece ser tampoco, en el corto plazo al menos, un escenario de crecimiento sostenido. Habrá que ver, y esto va a depender mucho más ya de la política económica del gobierno, no tanto de la política laboral. Bien, bueno, es una película que vamos a seguir de cerca. Los próximos capítulos que vayamos conociendo nos va a interesar analizarlos, así que en cualquier momento volveremos a molestarte. ¿Puede ser? Dale, cuando quieran sigamos hablando. Muchas gracias, Luis Campos, por haber estado con nosotros. Hablamos con el investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, Luis Campos, que tuvo la deferencia de atendernos. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.